Hola que tal a todos los amigos de YouTube, en el día de hoy les tengo una gran sorpresa a todos ustedes Y es que, yo sé que muchas personas tienen problemas para aprender idiomas, para aprender inglés Sé que es muy difícil estar concentrado en el idioma o estarlo practicando todo el tiempo Es por ello que yo he decidido crear un grupo de Telegram Ojo con esto, un grupo de Telegram para que estudiemos todos juntos Yo no soy profesor, yo no soy nativo del inglés Entonces, yo simplemente soy un estudiante B1 que está pretendiendo crear un grupo de Telegram Porque sé que es muy difícil para nosotros encontrar material, encontrar esa motivación que nos hace falta para poder llegar a una meta Así que como yo, sé que hay muchos de ustedes que, por el que yo llegué a son, porque no tienen un compañerito con quien hablar inglés o con quien practicar Suelen dejar de un lado el inglés Es por ello que por uno de este lado de la pantalla yo le voy a colocar a ustedes mi nuevo canal de Telegram Y su nombre que es BeginnerUS Entonces, ya lo saben Este canal va a funcionar de la siguiente manera Vamos a tener días que vamos a hablar en inglés o tratar de practicar Si tú eres una persona que eres B1, B12, C1, superior, nativo Estás bienvenido a este grupo ¿Por qué? Porque tú puedes ser una motivación para nosotros Así como también enseñarnos y orientarnos acerca de cuáles son los mejores métodos Yo en mi casa tengo muchos materiales en inglés De los cuales podemos trabajar Pero déjenme decirles que todos están invitados para este grupo Y que es muy importante para mí Que hayan personas de todo tipo de nivel Para que todos practiquemos y nos pongamos metas Este curso trata de retos Trata de que conversemos todos los días O los días que ustedes decidan elegir Para que hagamos reuniones virtuales Donde cada quien pueda practicar Y ponerse en disposición de aprender una lengua Sé que para tantas personas como yo Es difícil decir Bueno, vamos a ponerlo a esto Porque como estamos solos O vivimos en un país donde no tenemos acceso A ningún tipo de personas que viven en el extranjero Yo creo que este grupo es bastante útil Porque nos brindará esa cercanía Y ese compromiso de que todos los días Tenemos que ponernos por lo menos Unas 10 frases en inglés o 10 palabras Y que las voy a supervisar O las vamos a supervisar Para que cada quien se siga motivando a aprender Y si hay un profesor por ahí Que quiere entrar al grupo Puede hacerlo Un profesor de inglés que quiera dar sus tips Será bienvenido también El link para el grupo de Telegram Lo voy a dejar acá abajo Y le voy a poner una foto en estos lados Para que ustedes puedan ingresar Escribiendo el nombre o ya sea por el link Quiero decirle a que ganarle este curso Ni es vendido Eso es 100% gratis Y no es para utilizarlo Para otra metodología Que no sea la de aprender un idioma Otra cosa El grupo tiene reglas Como ustedes saben Quienes sean personas Que decidan romperla Obviamente Lo sacamos del grupo Pero si usted va a aprender Que no va como por ejemplo Que hay muchas plataformas en internet Que supuestamente son para aprender Para el final La gente lo sabe otra cosa Entonces en ese grupo Yo quiero como que esas personas Que verdaderamente nos prestamos Para aprender Estemos aquí tranquilos Y que sea siempre un grupo Amigable Y sobre todo educativo Así que ya saben Deciden apoyar este grupo Entren Y pienso que no se van a arrepentir Porque creo que las actividades Que vamos a hacer son muy chulas Y aquí la motivación Es lo muy importante Así que cuídense